Este segmento llega gracias a Under Armour. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad y el talento que me ha dado. A mí me ha gustado mucho este torneo, conocemos compañeras nuevas, gracias a Dios hemos sido bicampeones y nos ha dado esa oportunidad. Si Dios me lo permite, yo voy a seguir practicando el deporte y claro, representar a Panamá o Colón, cualquiera. Bueno, yo les exhorto que se alejen de los vicios y de las cosas malas y que busquen los deportes, pueden ser cualquiera, no tienen que hacer fútbol y que vengan y practiquen algún deporte. Mi nombre es Aciani Cuadra, estoy en Sport Window, haz que las cosas pasen. Este segmento fue gracias a Under Armour.